y si en la pestaña de comunidad vale atentísimos porque iré anunciando todos los directos esos 8 directos que vamos a regalar 5 tarjetas robux en cada uno vale para completar esas 40 tarjetas robux y nada os dejo con el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos y se tiene vamos y buenísimas a todos los chicos y chicos pero muy bueno 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 saltamos saluditos a todos y a todas pero donde nos encontramos hoy otra vez de nuevo chicos y chicas bueno bueno estamos y tenemos nuevos códigos estoy con mi compañero nosotros somos pros bueno no sé tú pero yo soy no tengo unas alas no sé dónde las he conseguido chicos yo creo que soy un ángel y acabo de morir bueno que estamos en quien le gafi en la nueva actualización 4.0 5.0 y tenemos nuevos códigos y y vamos a ir a por ellos pero como siempre chicos lo primerísimo de todo ya sabéis pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de roblox para qué para qué para qué tío pues para jugar juntitos en los directos bueno le reventamos aquí a nuestro compañero le dejamos frito y vamos a ir a por esos códigos nuevos que nos han puesto en la nueva actualización y donde tenemos que ir a poner a poner los tíos bueno vamos a ponernos aquí en refugio y tenemos que ir chicos a menú vale al menú que tenemos ahí que os señaló le pinchamos perfecto y ahora tenemos que ir a la ruleta de ajustes vale que también la pinchamos ahí está y aquí ponemos esos códigos así que vamos a ir a por el primero código nuevecito y os digo lo que nos van a dar se viene bueno 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 primer código ojo es 950 k likes en mayúsculas el guión medio no vale para nada vale porque lo tengo que etiquetar y nos lo canjea y este código nos va a dar un restablecimiento de estadísticas así que copiarlo bien quitamos el guión medio y ojo dame ese restablecimiento de estadísticas ahí está chicos ahí está estar points se agradece y vamos a por el siguiente código otro código nuevecito se viene y otro codi guitillo nueve citillo aquí tenemos es update 4.0 o sea perdón 4.5.0 para que ponen el 0 al final no lo entiendo que nos va a dar este codicazo chicos pues nos va a dar 5 gemitas así que copiarlo bien y le damos en 3 2 1 quitamos el guión medio ojo dame esas 5 gemas ahí está chicos 5 gemitas se agradece y vamos a poner el siguiente otro código que nos han puesto nuevecito se viene bueno bueno código fácil y sencillo 2023 un código que nos va a canjear por otras 5 g mazas vale yo tengo el guión medio para que le quite y se canje vale o sea que sólo es 2023 feliz año a todos chicos y quitamos el guión medio dame esas 5 gemitas más ojo ahí está chicos 5 gemas más se agradece y vamos a por otro código nuevo que también nos han puesto y se nos va de las manos vamos a por él y vamos con otro codi guitillo ahí lo tenemos es the late christmas 2022 y quitamos el guión medio y este código nos vuelve a dar otras 5 gemasas madre mía tremendos códigos muchas gracias al creador del juego por actualizarnos el juego por darnos cositas en los códigos y quitamos el guión medio se ve increíble y le damos ojo ahí está chicos otras 5 gemas se nos va de las manos y ahora vamos a ir a por más códigos vale otros 6 códigos más que ya los canje en un vídeo anterior vamos a ir a por ellos y ponemos esos 10 codigazos que tenemos en king legacy se vienen un chicos han llegado los malos y nos han pegado tremenda paliza menos mal que tengo a mis compañeros que los están dando duro bueno gente pues el siguiente código que ya canje en un vídeo anterior vale es sub date 4.0.2 vale este código que nos daba que nos daba tío pues nos daba otras 5 gemas vale os lo pongo en grande se ve increíble canjearlo y os dará 5 gemas si no lo habéis canjeado si lo habéis canjeado pues no va a hacer nada y vamos a por el siguiente código se viene y esto es un código ojo con este código hidraglip city porque este código gente os va a dar tremendas gemas cuántas gemas pues 50 nada más y nada menos que os dan 50 gemas vale si no lo habéis canjeado si os canjeará si lo habéis canjeado os pasa como a ti yo que no se va a canjear dos veces y nada gente vamos a por otro más se viene y otro código ahí lo tenemos es 900k likes en mayúsculas todo juntito y este código os va a dar un restablecimiento de estadísticas vale así que copiarlo bien código fácil y sencillo y lo mismo digo vale chicos si no si os canjea es porque ya lo canjeasteis y no os acordáis y vamos a por el siguiente código se viene y el siguiente código para ayudarme que me van a matar compañeros bueno ahí lo tenemos un date 4 un date 4 que os va a dar otras 5 gemasas vale código fácil y sencillo todo en mayúsculas el 4 ahí metido 5 gemitas para vuestro bolsillo y vamos a ir a por el siguiente código se viene y el siguiente código ahí lo tenemos es peodiz peodiz que lleva un montón de tiempo este código la primera mayúscula lo demás en minúsculas código fácil y sencillo para toda la familia y este código os va a dar 100 mil de dinerito no está nada mal en 100 mil dólares para vuestro bolsillo ricos en king legacy y nada gente vamos a ir a por el siguiente y último código así que suscribiros activar la campanita porque seguiremos poniendo más códigos de este tremendo juego vamos a por él y más dinerito con este codiguitillo dinox live dinox live todo juntito viene alguien a más dinerito otros 100 mil dólares vale respetar las mayúsculas y las minúsculas la de de dinox ojo mayúscula la l de live también ojo mayúscula todo juntito y 100 mil dólares para vuestro bolsillo bueno bueno mi amigo jirafa y nosotros somos pros se nos ha ido de un poquito de las manos bueno gente pues espero que se hayan valido los códigos madre mía nos han puesto cuatro codigazos súper nuevos y ahora nos vamos a vengar por lo que nos han pegado chicos vamos a reventarlo a mis compañeros no se los toca bueno gente un salito enorme os quiero muchísimo ya sabéis un super like suscribiros y nos vemos donde tío en los direcillos hasta el infinito y más allá chao chao adiós